Vámonos, señor director, con algunas informaciones. Aquí tengo, a ver. Aquí tengo, bueno, caramba, se me fue. OK, vamos con la noticia, señor director, la noticia número 9, donde una señora está pidiendo justicia por el asesinato de su esposo, de su marido. Vamos a escuchar, señor director, la noticia número 9, en el que hacemos contacto con Iván García y con nuestra compañera Maris Lady Veloz. Esta señora que pide que su esposo cayó abatido a tiro, quien estaba sentado frente a su casa con su cuñada, está pidiendo a las autoridades que, por favor, aprecien a las personas que, según ella, fueron los que cometieron el hecho. Dice ella, la señora Odalis Antonia Vázquez, que su esposo, José Antonio Cepeda Polanco, nunca tuvo problemas con nadie y que su arma fue un serrucho debido a su trabajo. Dijo que el acusado, el supuesto acusado de haberle dado muerte, fue un joven a quien ella identificó como papa. Escuchemos. ¿Cuál es la situación con su esposo? Quiero aclararte, mi marido no tenía riña con nadie. El alma de fuego de mi esposo era un serrucho, un martillo y la sierra de él trabajar para mantener su familia. Me da lástima y pena que este mundo, este país esté lleno de tanta maldad, tanta droga, tanto delincuente, y la policía con un miedo. Ellos saben que la ceniza no sirve ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños. Dios. ¿Dónde se encontraba su esposo, señora? En la casa de su hermana, que su sobrino venía ese día. ¿Cómo ocurrió todo? Y estaban compartiendo. ¿Cómo ocurrió todo? Estaban en el frente. Ese problema vino de Barrio Azul. Y ellos tirando tiros. Yo primero vi uno que fue para las flores, con una muchacha, monté un motor y tirando tiros. Yo le tengo miedo y cogí. Y me fui rápido y volví para afuera. Pues ahí está el popa y popa y delincuentes, sobrino, familia Ibico, del otro delincuente. Cogió y tiró para arriba de nosotros. Y dio el sobrino de mi esposo. Y me mató mi marido. ¿Pero qué es lo que se dice, señora? ¿El esposo suyo tenía problemas con ellos? Nunca. ¿O fue que se le pegó el tiro por estar ahí? Sí, estaba al lado mío. ¿O sea que ellos pasaron tirando tiros? Sí, son delincuentes armados. Ellos tiran para arriba de nosotros. Y bien el sobrino de mi esposo. ¿Están presos ahí? ¿Están presos? No, ella anda como la, y mandando mensajes. Y haciendo galanteo como si fue un perro que no estaba. ¿Qué tipo de mensaje está mandando? Ah, ni que, mamá, usted sabe de todas las actividades. Porque las mujeres son otra basura. Porque si usted sabe que hizo algo, mató a una gente, no venía ni a hacer galanteo. ¿Usted identifica a esa persona? Claro. ¿Cómo se llama esa persona? El popo. Me dicen el popo. ¿Qué llamado le hace a las autoridades? Sí, ese es el delincuente que ahí trabaja atracando y robando. Se le hagan a las autoridades. Que se haga justicia, que no fue un perro que va a dar un hombre bueno. Vayan ahí barrio e entrevisten a todo el mundo. ¿Cuál es su nombre, mi doña? Odalia Antonia Baza. ¿El nombre de su esposo? José Antonio Cepeda. Muchas gracias. Dice la señora Odalia Antonia que su esposo el único arma que tenía era un martillo, un serrucho, un hombre de trabajo, un hombre que se ganaba el día a día, lamentablemente víctima de estos altos índices de delincuencia. Pero, oigan, ay, hombre, la señora oiga lo que dice, que el nombrado popo, el nombrado popo, trabaja, oiga, trabaja atracando y robando. O sea, que la señora entiende que es un trabajo, Dios. Papo, si tú hiciste eso, mira, papo, sabemos cómo está la situación, mi querido papo. No tengo el placer de conocerte, pero sería bueno, papo, que tú te entregues. Siempre le damos el mensaje a la juventud que se ha descarrilado por una cosa o por otra, por moda, por el amiguito, por necesidad, por hambre, o simplemente por lujuria. Que se entreguen. ¿Por qué es mejor entregarte vivo? Pues, si ya la señora dice que tú, supuestamente, entonces tú vas. Si tú no tienes nada que ver, papo, pues nada, ya, tú dices, señora, yo no fui, yo no tengo nada que ver, tú estás confundida. Pero si tú tienes algo que ver, ve, ¿por qué mejor que tu familia, tu mamá, tu hermana, tu hija, no sé, te visiten a la cárcel, que te visiten a la tumba. Señores, la vida es muy buena y la vida podemos durar ahora con toda esta tecnología, hasta 80 años, 90. Mi abuela duró 103. Claro, yo no quiero llegar tan lejos porque es un problema, pero 80, 85, todavía hay gente que están disfrutando de sus nietos, de su vida, de su trabajo que hizo durante la juventud. Entrégate. Ahí está Alex Díaz, ahí está Vladimir, a mí si quieres llamarme, un padre de iglesia, el Comité de Derechos Humanos. Bueno, entrégate, mi hijo.